Esa canción de Don Vicente Fernández, acá entre nos, por ahí se escucha, y yo diría como dijo, como dijo el charro de Huentitán, y ahora sí estoy como yo quería, jajaja, y vean nada más que hermosa panorámica les ofrezco, amigas, amigos. Esto es en el Palacio del Tiempo, de la Tequilera Corralejo, aquí en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y vean nada más el ambiente, el ambiente de fiesta que se vive en estos momentos, en este lugar. Se trata de la realización de un magno evento, con la concurrencia de cerveceros artesanales, y desde luego, parrilleros, los mejores parrilleros de la República Mexicana, que en esta ocasión concurren, concurren aquí, en estas instalaciones del Palacio del Tiempo. Y chequenlo, amigas, amigos, miren, ahí está, desde aquí, desde aquí alcanzo a vislumbrar a este parrillero, pues con choricito, con papitas y mantequilla, con carne asada, híjole, qué bárbaros. No, hombre, y pues chequenlo, chequenlo, pues la gran cantidad de gente que en esta ocasión, pues hacen acto de presencia aquí, en el túnel, en el túnel del Palacio del Tiempo. Mucha, mucha gente, amigas, amigos, y pues con gusto, con agrado, les informo que esto no es un evento elitista de ningún modo. Es un evento al cual concurren, pues, gentes de diversas clases sociales, pues todos, todos con el afán y deseo de pasar un rato agradable en familia, como decía Chabel, hombre, en familia. Y veanlo, eh, la toma que realizo no me deja mentir, esto está lleno, está completamente rebasante de personas. Hombres y mujeres, niños, familias, sobre todo, eh, que pues en esta ocasión están concurriendo a este magno evento. Como dato adicional, déjenme decirles que esta es la primera ocasión que se lleva a cabo este evento aquí en el municipio de Pénkamo. Y, pues, para remachar, eh, les ofrezco además la vista, la vista de este, eh, pues, eh, de esta rueca, veanla, veanla. Aquí en el túnel del Palacio del Tiempo. Por la dinámica del agua, pues, eh, la rueca gira, gira solita. Miren, voy a enfocar, vean, vean la manera en que están preparando la verdurita para adornar. ¡Híjole, esa carne asada, carajo, hombre! No, 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 qué bárbaros. Y allá, ya observamos al amigo Benja Luna, pues, también con su ofrecimiento de hot dogs, de carnes ahumadas. ¡Qué bárbaros, eh, qué bárbaros! ¡Delicioso! Vénganse, amigas, amigos, todavía alcanzan a disfrutar de este magno evento. Estará hasta las cinco de la tarde. Todavía nos quedan, eh, dos horas, dos horas de, eh, pues, disfrutar estos ricos, eh, híjole, miren, ay, 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 qué bárbaros. ¡Deliciosas las carnes asadas!